¡Uuuuuh! Niña de los ojos tristes, dime tu dulce mirar Como que yo te decía cuando no estabas por aquí Es por eso que yo te canto esta canción que es para ti Es por eso que yo te decía que sin tu amor no podría vivir Te di, te di, te di un mundo de amor Tú solo me diste, solo traición Te di, te di, te di un mundo de amor Tú solo me diste, solo traición Y llorarás cuando me vayas Sufrirás por mis palabras Y llorarás por mí, sufrirás por mí Y llorarás por mí Porque solamente te amé, te amé, te amé, mujer Te amé, te amé, te amé, mujer Y tú, todo entendiste así Te amé, te amé, te amé, mujer Te amé, te amé, te amé, mujer Y tú, todo entendiste así Es por eso que yo te canto esta canción que es para ti Es por eso que yo te decía que sin tu amor no podía vivir Te di, te di, te di un mundo de amor Y tú solo me diste, solo traición Te di, te di, te di un mundo de amor Y tú solo me diste, solo traición Y llorarás cuando me vayas Sufrirás por mis palabras Y llorarás por mí, sufrirás por mí Porque solamente te amé, te amé, te amé, mujer Te amé, te amé, te amé, mujer Y tú, no lo entendiste así Te amé, te amé, te amé, mujer Te amé, te amé, te amé, mujer Y tú, no lo entendiste así ¡Gracias!